Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, a través de su actual guerra en Ucrania, queriéndolo o no, ha puesto sobre la mesa algunos de los conceptos económicos más importantes. Unos conceptos económicos que todos nosotros deberíamos comprender y entender claramente. Primero, con el objetivo de saber cómo nos podemos proteger de una crisis como esta. Y segundo, utilizando este conocimiento, podríamos incluso llegar a beneficiarnos de las crisis. Esto es lo que te explicaremos a lo largo de este video y pasaremos por temas tan interesantes como las reservas internacionales, el control de capitales, la dependencia energética, la guerra económica, la devaluación, el corralito bancario o el sistema SWIFT. Explicando también tópicos interesantísimos como el MCSA World y un protagonista inesperado de todo esto que es el Bitcoin. Este video será muy, pero muy interesante. Toma un lápiz y una hoja de papel y comenzamos. Antes de comenzar, si este tipo de videos te aportan verdadero valor, recuerda dejarnos un gran me gusta. De esta manera, YouTube mostrará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible. Si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte y comparte este video en todas tus redes sociales. Además, activa la campana para que estés al tanto de todas nuestras actualizaciones. A continuación, vamos a explicar los principales conceptos que ahora mismo, con este evento catastrófico en Ucrania, han saltado sobre la mesa y que estoy completamente seguro que todos debemos saber entender. Pero los vamos a explicar utilizando un orden lógico, para que sea mucho más fácil de entender para todos ustedes. Y en este sentido, vamos a comenzar con la primera parte y es lo que tiene que ver con la guerra. Una guerra que ahora mismo es convencional, pero que por momentos pareciera que se podría convertir en una guerra nuclear. Vladimir Putin ha decidido invadir Ucrania. Y contrario a lo que la mayoría de los analistas pensaban, no solamente invadió la parte sur del país, que es abiertamente prorrusa y cuyos habitantes son rusohablantes, sino que decidió realizar una ocupación total del país. Todos hemos visto en la televisión videos e imágenes muy sangrientas y aterradoras, acerca de cómo las tropas rusas atacan no solamente al ejército ucraniano, sino también cómo agreden, atacan o matan a civiles inocentes. Es la primera vez en 50 años que se observa una guerra de estas características en suelo europeo. Es decir, esto no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Pero por momentos esto se convierte en un evento mucho más catastrófico, a medida que Vladimir Putin sube la intensidad, no solamente de sus acciones militares en Ucrania, sino también del lenguaje que utiliza para referirse a otros países y a otras potencias. Y en ese sentido, él ha dicho francamente y abiertamente, que cualquiera que interfiera con sus operaciones militares en Ucrania, se enfrentará a una reacción que nunca hemos visto. Y creo que aquí se refiere al potencial uso de armas nucleares como armas disuasorias. Y en ese sentido, voy a comentar algo que he dicho de manera frecuente durante los últimos días, en nuestro otro canal de YouTube de inversiones y de trading llamado Invertir Aprendiendo. A propósito, si no nos sigues en ese canal de YouTube, ¿qué esperas? Es muy interesante, porque el enfoque son inversiones y trading, y será interesante para ti si estos temas te llaman la atención. El hecho es que en Invertir Aprendiendo ha dicho lo siguiente, si llegase a ocurrir una guerra nuclear, la economía y los mercados financieros serían la menor de nuestras preocupaciones, porque sería la última guerra. Albert Einstein dijo hace muchísimo tiempo, después de ver los resultados de arrojar dos bombas nucleares, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, en Japón, al final de la Segunda Guerra Mundial, después de ver los efectos dramáticos y catastróficos de estas dos bombas nucleares, Einstein dijo algo como lo siguiente, y abro comillas, estoy completamente seguro que la Tercera Guerra Mundial será nuclear, pero también estoy seguro que la Cuarta Guerra Mundial será con palos y con piedras. Einstein a lo que hacía referencia era que, después de una guerra nuclear, la civilización quedaría hecha polvo, y que los pocos que sobreviviesen, además de las cucarachas y de las ratas, se tendrían que enfrentar a un invierno nuclear, y se tendrían que enfrentar a una vida que no sería en absoluto grata. La realidad es que Vladimir Putin inició su invasión a Ucrania, y ha ido aumentando la presión en el lenguaje, ha ido aumentando su violencia en el lenguaje, porque en el fondo, creo yo, que él no esperaba la reacción, no solamente en términos de lo que podría ser una reacción militar, sino en términos de lo que podría llegar a ser una reacción económica, traducida en sanciones económicas, y ese es el siguiente punto. Y aquí vamos a hablar de la dependencia energética, y en ese caso, vamos a mencionar la actual dependencia energética, especialmente en temas de gas, que tiene Europa frente a Rusia como uno de los mayores productores de gas. Pero es que además, durante los últimos 10 años, países como Alemania, se enfocaron en desmantelar toda su infraestructura nuclear, es decir, todas aquellas plantas de producción de energía nuclear, con el fin de realizar la transición hacia energías limpias. Y aquí podríamos hablar de energía eólica, energía hidráulica, y energía proveniente del sol, energía solar. El problema de las energías renovables, especialmente la eólica y la solar, es que es un tipo de energía que tiene mucha volatilidad en el suministro. Es decir, no tienes un suministro constante de este tipo de energías. Solamente tienes energía solar si hace sol, y solamente tienes energía eólica si hace viento. Hay mucha intermitencia en la generación de energía. Como estás haciendo una transición hacia energías renovables, al mismo tiempo que desmantelas todas tus plantas de generación de energía nuclear, solamente te queda como soporte de las renovables la energía generada por el gas. Y es aquí donde Rusia juega un papel trascendental, porque tal como se ve en el siguiente mapa, el mayor proveedor de gas europeo, que al mismo tiempo tiene las mayores líneas de gasoductos que llegan a Europa a través de Ucrania, es Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento Rusia tiene el control energético de Europa. Y aquí no solamente estaríamos hablando de la posibilidad de no tener calefacción en invierno para las familias, sino que estaríamos hablando de la posibilidad real de dejar industrias enteras completamente paralizadas al no tener un suministro constante de energía eléctrica o de gas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista geopolítico, Vladimir Putin tiene ventajas sobre las principales potencias económicas europeas, pero principalmente sobre Alemania. El punto que vamos a tratar a continuación es el de la guerra económica. Y cuando hablo de guerra económica, estoy haciendo referencia a todas aquellas sanciones y penalizaciones que desde el punto de vista económico, la comunidad internacional, pero principalmente las principales potencias europeas y los Estados Unidos, están implementando para intentar detener el conflicto en Ucrania. ¿Cuál es el sentido que tiene todo esto? Los tanques, las provisiones, la alimentación y todas las infraestructuras que necesitan las tropas rusas para llevar a cabo, para ejecutar su plan militar en Ucrania, requieren dinero. Y en este sentido, el objetivo principal de las principales represalias económicas es dejar sin financiación el operativo militar que Rusia en este preciso instante está llevando a cabo. Los quieren dejar sin dinero, los quieren dejar sin financiación y quieren asfixiar a su economía para llevarlos hasta un punto en el cual tengan que negociar una salida antes de tener peores consecuencias. Y los principales puntos de esta guerra económica son las que explicaremos a continuación. El cuarto punto tiene que ver con el sistema SWIFT. Pero antes de explicar en qué consiste el sistema SWIFT, decir lo siguiente, y es que una guerra económica, en este caso la guerra económica contra Rusia, lo que pretende es aislarla en el concierto internacional. Y este aislamiento económico persigue el objetivo principal de quitarle recursos para la guerra y de convertirse en un mecanismo de disuasión, no solamente para el operativo ruso que ahora mismo se realiza en Ucrania, sino para cualquier otra potencia en el mundo que intente realizar o ejecutar una acción bélica parecida. Ahora vámonos al mecanismo SWIFT. El SWIFT es sencillamente un sistema de correo electrónico utilizado únicamente por el sistema bancario internacional. Por ejemplo, existen más de 15.000 instituciones financieras en el mundo, en distintos países que utilizan distintos idiomas. A través del sistema SWIFT, ellas se comunican utilizando un lenguaje universal, que podríamos, por ejemplo, asimilar a un lenguaje de señas que todo el mundo puede comprender. Y en términos prácticos, lo que le dice un banco a otro banco cuando se utiliza el sistema SWIFT es en clave o en un lenguaje técnico que todos pueden comprender, mira, te he enviado 100.000 dólares. Y el banco, cuando recibe los recursos, le contesta, he recibido los 100.000 dólares para depositar a nombre de tal cliente en tal cuenta. Eso es el sistema SWIFT, un sistema de comunicación, pero no es el único. También China tiene su propio equivalente al sistema SWIFT. El hecho es que, al retirar a los principales bancos rusos del sistema SWIFT, en la práctica, se les está impidiendo comunicarse con instituciones homólogas en el sistema bancario internacional, pero especialmente en aquellas instituciones donde tienen la mayor parte de sus recursos, que son instituciones financieras en los Estados Unidos y en Europa. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que si un banco ruso tiene dinero en el Bank of New York Mellon de Nueva York, si no tiene manera de comunicarse a través del SWIFT, entonces será muy difícil, no imposible, será muy difícil que dé una orden para retirar ese dinero, tanto su propio dinero como para ejecutar órdenes de clientes. Pero aquí hay un pero, como China tiene su propio sistema SWIFT, y además, por ejemplo, países como China no han sido cancelados o no han sido eliminados del sistema SWIFT, entonces un banco ruso podría dar la orden a un banco chino y el banco chino darle la orden a la institución financiera en Occidente sobre la que se quiere dar la orden y esta orden ser recibida y ejecutada para el banco chino y el banco chino darle los recursos al banco ruso. Sería una manera muy difícil y muy problemática de hacer, pero es algo que se puede hacer, pero el hecho es que en la práctica muchos bancos rusos se verán al borde de la bancarrota solo por este mecanismo, porque es un sistema práctico de comunicación y sin él será muy difícil dar órdenes para transaccionar. El quinto punto tiene que ver con las reservas internacionales. Dentro de esta guerra económica que se está ejecutando contra Rusia, una de las sanciones tiene que ver con congelar todos los activos o todas las reservas internacionales que el Banco Central de Rusia tenga en el exterior, especialmente en países occidentales como los de la Unión Europea o de Estados Unidos y de otras potencias occidentales. Pero, ¿qué son las reservas internacionales? Son todos aquellos títulos, valores que pueden ser acciones o títulos de renta fija, pero que también están denominadas en oro o en plata o que también en su mayoría están denominadas en divisas mayors o divisas fuertes como el dólar de los Estados Unidos, el dólar canadiense, dólares australianos, libras esterlinas, francos suizos, euros o yenes. Las reservas internacionales son una representación de la riqueza que atesoran los bancos centrales y que esta riqueza es utilizada por los bancos centrales como mecanismo de apoyo o como mecanismo de defensa de su moneda local. Me explico, cuando por ejemplo una moneda, como en este caso el rublo, sufre una fuerte devaluación durante la última semana, el rublo pasó de cotizar a 85 rublos por cada dólar, es decir, si tú vendes un dólar en Rusia el pasado viernes, te daban en promedio 85 rublos, pero después de implementarse estas sanciones económicas el pasado fin de semana, el rublo se devaluó fuertemente frente al dólar, llegando incluso a cotizar a 150 rublos por dólar. Esto es una devaluación. ¿Por qué ocurrió esto? Porque una de las sanciones ha sido congelar las reservas internacionales y esto lo que significa en la práctica es que Rusia no tiene el dinero necesario para defender a su moneda local y entonces los agentes económicos al comprender la pérdida de valor fundamental de la divisa y la pérdida de confianza en el país que es Rusia lo que hacen es vender rublos y comprar euros o comprar dólares o comprar otras divisas por ley de oferta y la demanda todo lo que se vende pierde valor y todo lo que se compra gana valor. El dólar sube en precio y el rublo baja de precio y esta es una devaluación frente al dólar. Se calcula que en términos de reservas internacionales Rusia tiene en este momento aproximadamente 640 mil millones de dólares de los cuales la mitad están en China y la otra mitad está en el sistema financiero occidental. A ese dinero es el que ahora mismo no tienen acceso. Y creo que esta es una de las medidas más fuertes porque incluso ese dinero es el que se iba a utilizar para financiar la invasión en Ucrania. El sexto punto es la devaluación y creo que en el punto quinto quedó muy bien explicada la devaluación pero solo por ayudar a comprender un poco mejor este concepto. Las monedas en general se devalúan cuando se imprimen demasiado. Por esto el dólar se ha estado devaluando en los últimos años especialmente a partir del 2008 porque la máquina de imprimir billetes ha estado trabajando las 24 horas. Las monedas se devalúan porque se imprime más dinero del que demanda el mercado. A esto se le denomina una función de demanda de dinero. Se imprime más dinero del que demandan los agentes económicos se devalúa porque todo lo que se imprime pierde valor. Pero las divisas también pierden valor porque se pierde la confianza en el país, en el sistema legal, en sus regulaciones o las expectativas económicas sobre ese país se hacen muy negativas. En este tipo de situaciones los agentes económicos especialmente los racionales venden la moneda local porque ya no confían, porque sienten que esa moneda pierde valor o porque sienten que su dinero corre riesgos si permanecen en ese país. Venden entonces la moneda local y compran monedas más duras como los euros o como los dólares. Llegamos al séptimo punto que es un corralito bancario o un corralito financiero. ¿Qué significa esto en la práctica? Que tú vas al banco por tus ahorros y no te los devuelven o vas al cajero automático y no hay dinero. En términos generales los corralitos bancarios ocurren cuando el retiro de depósito de los bancos excede de manera significativa a las tenencias de dinero que en ese momento tiene el sistema financiero. En general las personas la población la gente va masivamente a los bancos a retirar los depósitos cuando entran en pánico cuando existe la sensación real o no de que sus ahorros de toda la vida o de que el producto de su esfuerzo de toda la vida podría desaparecer o que podría ser confiscado. Y en términos generales esto tiene una conexión evidente con cuestiones que mencionamos anteriormente. Muchos de los agentes económicos retiran dinero de los bancos para cambiar estos rublos por dólares y irse hacia el exterior. Y hablando de inversiones si quieres continuar con tu proceso de aprendizaje te sugiero realizar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos a través de los cuales explicamos los conceptos más importantes de las inversiones y del trading que todos deberíamos entender y comprender cuando apenas estamos comenzando. Aquí debajo te dejo un enlace lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Bueno, punto es muy importante y tiene que ver con el posible retiro de las principales compañías rusas de los índices MSCI. Esta sigla lo que significa es Morgan Stanley Capital International y los índices MSCI lo que hacen es construir índices para diferentes áreas geográficas o para diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, uno de los principales es el MSCI World que incluye valores a escala internacional o el MSCI para países emergentes. ¿Por qué este punto es importante? Porque si las principales compañías rusas son retiradas de los índices de Morgan Stanley Capital International muchos fondos de inversión alrededor del mundo construyen sus carteras replicando los índices MSCI. Si las compañías rusas son retiradas de estos índices por simple mecánica y por simple estrategia de inversión muchos fondos de inversión alrededor del mundo se verán obligados a vender sus participaciones en compañías rusas. Aquí de lo que podríamos estar hablando es de una verdadera cascada de ventas lo que se conoce como un sell-off y lógicamente esto conduciría al hundimiento de la capitalización bursátil de estas empresas tal como lo estamos viendo ahora mismo compañías tan importantes como Gazpron ahora mismo valen centavos de dólar por acción así como el banco más importante de Rusia que es el Evers Bank el gráfico que estamos viendo ahora mismo tanto de Gazpron como de Evers Bank corresponden a su cotización a través de ADR en la bolsa de Londres ya que desde inicios de esta semana que fue 28 de febrero hasta la fecha hasta el momento de grabar este video los mercados financieros en Rusia han permanecido cerrados y lo que nos indican los ADRs que cotizan en Londres es que estas compañías rusas ahora mismo están enfrentando caídas superiores al 98% de su capitalización esto lo que quiere decir es que probablemente cuando los mercados financieros en Rusia vuelvan a abrir todos los valores rusos enfrentarán un sell off y parte de esto tiene que ver no solamente con las sanciones económicas que acabamos de comentar sino con la salida de los principales valores rusos de los índices MSCI antes de continuar recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram arroba Experium Markets es una cuenta dedicada a las finanzas personales al emprendimiento y a temas de liderazgo y de desarrollo personal Instagram arroba Experium Markets y el décimo punto tiene que ver con un actor clave pero absolutamente inesperado en toda esta historia y en todo este conflicto bélico y es el Bitcoin fíjense lo que ha ocurrido en Rusia el gobierno desea invadir de manera completa Ucrania y lo que nos esperaban era toda esta suerte de penalizaciones y todo este contraataque desde el punto de vista económico sacarlos del sistema SWIFT congelar la mitad de sus reservas internacionales y convirtiendo de esta manera a Rusia en prácticamente un paria en el comercio y en los sistemas financieros internacionales esto implica para los bancos la imposibilidad de acceder a sus reservas y a su dinero en bancos extranjeros y a su vez la imposibilidad de realizar para sus clientes transacciones de comercio internacional y operaciones de finanzas internacionales esto que significa entonces para las personas para los clientes para los ahorradores para los inversionistas para los depositarios para el ruso significa una desconexión total del sistema bancario occidental es decir no tienen acceso a su dinero en bancos internacionales y esto en la práctica lo que implica es que ellos las empresas los ciudadanos y el gobierno ruso le ha sido confiscado su dinero como en economía lo que tendemos a hacer todos nosotros es a buscarnos la vida es decir si la gente no puede hacer las cosas de una manera pues intentará hacerlo de otra manera porque al final todo el mundo quiere sobrevivir o todo el mundo quiere protegerse y lo que ha ocurrido en este caso es que muchas personas en Rusia y diría yo que millones de personas se han pasado al Bitcoin como único mecanismo ahora mismo para realizar transacciones transacciones de todo tipo como pagos o como recibir pagos y esto es lo que podría explicar esta subida vertiginosa en el precio del Bitcoin tal como se aprecia en este gráfico aunque ahora mismo está corrigiendo pero parece ser que muchísimas personas se han pasado al Bitcoin esto tiene implicaciones bien interesantes y desde mi punto de vista bien importantes el éxito y el valor del Bitcoin a largo plazo depende de la cantidad de personas que lo utilicen que lo utilicen como medio de pago para realizar transacciones o que lo utilicen como mecanismo para conservar su riqueza desde mi punto de vista con lo que ha ocurrido en Rusia millones de personas han entrado a la red del Bitcoin y esto por supuesto que la fortalece porque atraerá como un imán a otros millones de seres humanos alrededor del planeta ya sea por necesidad ya sea porque están viendo que se está valorizando o ya sea porque están observando que es el único mecanismo para protegernos de los gobiernos para protegernos de expropiaciones y para protegernos de expoliaciones a propósito si alguno de ustedes quiere aprender cómo calcular el valor intrínseco o el valor fundamental del Bitcoin para tomar decisiones de inversión o de compra de una manera más racional y más fundamentada les sugiero que realicen nuestro seminario cómo invertir en Bitcoin si quieren participar si quieren recibir las sesiones que ya se han realizado y participar en las próximas deben escribirnos un correo electrónico a info arroba experium.es muy bien si este video les ha parecido de valor por favor dejarnos un gran me gusta de esta manera YouTube mostrará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte y comparte este video en tus redes sociales estoy completamente seguro que esta información será de valor para muchas otras personas a tu alrededor me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto chau chau